14 de febrero Cada año que pasa siempre hay un día especial Un día que te hace recordar a tu otra mitad Un día que no se puede olvidar A quien te ha querido y te ha dado su felicidad Entre nosotros no hay distancia alguna Sabemos que somos el uno para el otro Tenemos la suerte de querernos y de amanecer juntos los dos Eres tan buena conmigo y me aguantas tanto Eres la mujer perfecta diseñada para querer ¿Quién no querría ser tu amor para obedecer todo aquello que das y quererte como mujer? Yo solo soy y quiero ser para ti Un regalo que la vida nos ha dado a los dos Para estar juntos Como tallo y flor Y recordar eternamente nuestro amor ¿Qué más puedo yo decirte? Que no me hayas escuchado al estar cerca de ti Y como cada 14 de febrero En nuestro aniversario A mi lado cada día más te deseo Amor Tú nunca me has fallado Tampoco te he pedido nada a cambio Solo con tenerte siempre a mi lado Todos los 14 de febrero Tú ya me has enamorado Tampoco te he pedido nada a cambio 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 Gracias.